Paul Hoffer, Secretario de Seguridad, adelantó la incorporación de nuevo equipamiento a la Fuerza de Seguridad. La verdad que lo estábamos esperando ya de hace un tiempo, una herramienta fundamental que va a trabajar no solamente en el área de seguridad, sino también en todo lo que hace al manejo de situaciones en donde interviene defensa civil, inundaciones, incendios, cualquier tipo de catástrofe y fundamentalmente cualquier situación en donde tengamos traslados dentro del área de salud. La verdad que es un helicóptero versátil, muy importante que la provincia cuente con esta herramienta de trabajo que va a ser y va a devenir en beneficio de todos los tucumanos. ¿Cuándo ya va a estar disponible al 100%? Bueno, creemos, le están faltando unas horas más de vuelo para poder incorporar todos los accesorios con los cuales viene, viene con la base para poder cargar agua para situaciones de incendio, todo lo que es el despliegue de camillas y traslados de enfermos y de personas que hayan tenido o hayan sufrido algún tipo de accidente, viene con un reflector, con alto parlante, bueno, con una serie de elementos que, insisto, ayudan a poder hacer un helicóptero versátil fundamentalmente para tareas, insisto, de defensa civil, de seguridad o de salud pública. También está previsto la incorporación de nuevas unidades, motocicletas y equipamiento a las fuerzas. Dentro del desarrollo del plan integral de seguridad, una inversión histórica en donde vamos a incorporar camionetas, motos, chalecos, armamento nuevo, elementos de tecnología, equipamiento para protección del personal, nuevas bicicletas. Y dentro de la motorizada hemos creado el GOM, que es el grupo operativo motorizado de la Policía de Tucumán, que es un esquema de trabajo con motos de alta cilindrada. Ya tenemos al personal capacitado, el cual va a tener tareas muy específicas de interceptar, neutralizar cualquier situación.